Algo nervioso, ladrando e incluso se puede decir que sonriendo. Tuto se muestra feliz al reencontrarse con su familia. No demostraba ningún tipo de emoción, más que apatía y tristeza. Pero bueno, ahora está claro que son sus dueños y ha vuelto a casa. Todo gracias a estas dos hermanas. Susana supo por televisión que el perro había desaparecido en septiembre y que había sido localizado en Alemania. Cuando vi el nombre de la ciudad pensé, igual está cerca de la que está mi hermana, a lo mejor lo pueden traer. Lo hizo, fueron casi 20 horas de viaje en coche. Dices, en el mundo no existe la solidaridad y al final ves que sí existe. Nadie sabe cómo llegó Tuto a Alemania. Al parecer lo encontraron en una autopista en Alemania, en la frontera con Francia y lo habían encontrado agarrado a un poste con la cuerda. Pero lo importante es que su historia ha tenido un final feliz. Ahora va a estar todo el rato conmigo y no se va a separar de lo suyo. La magia de la Navidad. Con mucha alegría, mucha tensión y será un momento que no olvidarán. Que llega cargada de emociones.